que se vea bonito no le vas a hacer una foto te imaginas hacer una foto cada vez que fumas no sabes lo que es un bocadillo de kikos no, no lo se blanquicos de como se dice los frutos estos los frutos secos como te vas a comer un bocadillo de eso en directo no se puede fumar no se de donde eres de España mientras te quede todo perfecto exacto eso está todo bueno en verdad el que los frutos secos son los bocadillos de kikos es como si me dices te gustan los bocadillos de almendras pues no como te comes eso por favor tienes cara de ser de Vitoria no se ni donde se ubica Vitoria en el mapa pero no, no soy de allí lo pone en bibliografía en verdad lo puedo decir soy de Murcia y me diréis no tienes asiento de Murcia venga decidlo o también me diréis Murcia no existe decidlo venga no me lo han dicho ya bastante porque mira si me dieran un euro por todas las veces que me lo han dicho tendría muchos euros no sería millonaria pero tendría muchos euros ¿sabes? país vasco no lo sé país vasco no tienes asiento de Murcia en fin ya lo sé ya sé que no tengo asiento de Murcia aquí no se puede fumar lo sé es de Vitoria no entiendo Murcia no existe y de estos euros me daría y de esos euros cuánto me daría ninguno Cristiano Ronaldo o Messi mira me gusta mucho la novia de Cristiano Ronaldo pero soy fan de Messi y le veo más humilde y esas cosas te doblo la edad pero estás viendo ¿qué? dale las tres no entiendo no tienes asiento de Murcia que no me dan un euro porque luego me entes Paco o sea puedes ahorrártelo Georgina sí es muy guapa a mí me parece muy guapa muy mona yo me vi su documental y me quiero ver la parte 2 porque ya no tengo Netflix o sea no lo estoy pagando ¿sabes? obviamente es que estoy pagando HBO o una cosa o la otra no puedo porque soy pobre entonces me lo quiero ver yo la veo simpática no sé y guapa no sé la veo buena chica más que si os llegara el humo que más os está no entiendo le vendo un bocadillo y digo sacame todos estos euros no tengo un euro tengo cuatro euros en el banco ¿tabaco es de dinero? no mira mi madre compra esto que es más barato mi madre pongo tabaco en tu hogar y bueno yo bueno esto es un paquete que hay en mi casa que como está así tapado con las imágenes estas de tíos moribundos no por culpa de tabaco bueno y lo que fuma el mata pues lo tape entonces mi madre compra paquetes de estos grandes y yo pues lo cojo y lo relleno aquí y es de de entubar tabaco de entubar es una mierda mi madre fuma de entubar entonces yo solamente me gasto dos euros en papel de billar que me cuesta 50 céntimos entonces me compro dos y en aquellas que también cuesta un euro entonces me compro uno y solamente me gasto dos euros por eso no hay dinero para tabaco ¿qué horas hay en España? son las 6 menos 20 HBO Amazon Netflix ese orden exacto exacto sí además que Netflix ha quitado un montón de películas buenas y ha cancelado un montón de series buenas ¿cómo haces para que tus TikTok clips sean extremadamente aburridos? pues no sé la verdad no soy una persona divertida ¿tienes piercings? no me quiero hacer el piercing del ombligo pero te dicen que se infecta mucho pero me arriesgo o sea que aquí te si no me puedo poner tiro alto nunca más en mi vida tampoco me dejo y me hice el septum lo que pasa es que me lo hicieron mal y se infectó mucho porque me pusieron un aro muy grande que no debería nacer ¿sabes?